Y hacer solamente una aclaración del tema del ambulante, del ambulantaje, pero hace poquito salió uno de los opositores a este tema, donde decía que íbamos a ser con 1.300 comerciantes. O sea, siguen falseando mucha información. Aquí tenemos por organización, incluyendo la de ellos, que lo estamos tomando en cuenta, incluyendo precisamente la de ellos, donde viene por cada una de las organizaciones el total de los comerciantes que están establecidos en el centro, en el centro de Citarco La Plana. Estamos hablando que de algunas de estas organizaciones son 313 y de la otra son 321. Estamos hablando de un total de 640, 634. Antojitos mexicanos, Andrés Zulli y Acoria, que también es de los opositores, que han mal informado a los antojitos. Esto yo siempre lo he mencionado, no se pretenden mover, se pretenden homologar unos puestos que sean bonitos a la vista también de los ciudadanos. Porque hay mucha desinformación. O sea, ¿a qué me refiero? O sea, con el paro laboral que nos hicieron los de los antojitos se vio que hay una gran desinformación, ¿no? Y dijo uno, oye, es que a ustedes los van a quitar, ¿no? Los líderes de ahí. Y decidieron no darle de cenar a los citacuarenses ese día. O sea, esa es una parte de la desinformación. Oye, que el terreno realmente se quiere para un soriano y no para la construcción. Oye, es que no va a tener las características, solamente va a crear un conflicto a esa zona, ¿no? O sea, es lo que les digo. O sea, necesitamos ir avanzando y dar a conocer nuestros proyectos. Que al contrario, en lugar de ir a crear un conflicto a una zona de salud, de vehicular características del inmueble. Al contrario, o sea, hemos pensado en cada una de estas cosas. Pues de cómo poder mejorar y darle una plusvalía a la gente. O sea, en el momento dado que se construye una plaza con estas características, que yo sí les quiero decir, por lo menos yo no conozco una en Michoacán. Me comentan que estaban construyendo una en Uruapa, más o menos, con el área de oficinas de gobierno. Pero no se metieron a la integración familiar, a la deportiva, a la recreación. A todo este proyecto que traemos, que es muy grande. La verdad es que esta plaza va a ser un ejemplo en el Estado y en muchos lugares. Tiene la seguridad que así va a ser. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente quiere esta reubicación. Yo estoy seguro que muchos de los comerciantes quieren esta reubicación. Porque esto es un fenómeno, como se los he dicho a ellos, que tarde o temprano va a tener un fin. Esto es un hecho. Y este es un ejemplo que se viene evitando ya aquí mismo Michoacán. Lázaro Cárdenas lo está haciendo. Uruapan ya lo hizo. Morelia fue el ejemplo a seguir. Marabatío tienen un proyecto ya que es viable también, que están trabajando. Y bueno, ¿por qué no citarlo definitivamente? Vamos a ver. ¡Gracias!